que otra tienes por aquí a te y te no entonces esta vez también esta es el 6 de de julia también está a ser al principio del mes pasado no 87 a 29 dólares la compraste 3 3 3 acciones tienes que empezar lo que es lo mismo que te decía mira empieza a detectar estas tendencias hacia abajo y dice bueno hasta que no termine ese patrón de comportamiento de que esto está cayendo pues mejor no voy a estar quieta porque quiero que me demuestre que es fácil si tú has comprado aquí por esta zona a principios del mes lo que ha pasado es que tenía que esperarse que subiera de ahí pero no al contrario no ha subido en ningún momento sino que ha venido todo para abajo entonces tienes que fijarte mira antes estaba subiendo la vez aquí no dice bueno eso fueran después esto se ha cortado esto ha cortado el patrón ya no estaba hacia arriba sino que esto ha cambiado y ahora estamos aquí ahora estamos aquí teniendo esto que es como un canal hacia abajo entonces esto ya de entrada te dice voy para abajo voy para abajo pues evita comprar en estos lugares a menos que como te que como te lo está explicando en el otro caso de que aquí vieras de que está subiendo más arriba de este punto de que digamos si vas a comprar tú estaba comprando aquí por 29 dólares por aquí 28 29 entonces entonces espérate a comprar un poquito más arriba arriba de 30 porque mira están todos esos promedios inmuebles que también normalmente son obstáculos ya ven si vienes a comprar en esta zona de aquí de arriba de 30 y hasta más libre todo ya ya te está diciendo de que no está cayendo esta dirección en este canal sino que ya salió aquí ya se empieza a mover en el área de arriba y a partir de ahí pues ya puedes decir bueno esto va a continuar subiendo y hacer más ananas pero en el momento que todo está aquí abajo no es que muchas veces también porque queremos comprar lo más larga posible y dice no es buena empresa va a subir si a lo mejor sube pero tú no sabes si va a pasar todo el año así o si va al final va a tener que cerrar la compadre no en este caso también está no está perdiendo tanto porque como aquí dice que la coma 29 está perdiendo como un dólar o menos en esta transacción porque están al 28 21 voy a decir que no está como indecisa sabe no está cayendo ni subiendo entonces puede ser que esta zona de aquí según nuestro informe esto está hacia arriba pero está hacia arriba y estoy viendo que puede que no suba tanto entonces por eso te digo que está indecisa entonces puede ser de que si ésta tenemos oportunidades de subir a pesar de las caídas de la bolsa pero vamos a ponerle si de verdad va a subir tiene que empezar a construir un patrón aquí es decir de esta línea empezar a subir no a subir a subir a subir entonces para salirte no te voy a poner un precio de salida porque si va a subir que suba bastante no nos interesa cualquier punto arriba de si logra pasar de esta zona de los 29 dólares y llega a los 30 30 y algo 30.20 el punto 40 ya está todo bien entonces el problema es que en esta zona te va a dar mucha guerra va a estar aquí pensando a ver qué es lo que hace y entonces pues aquí no se puede hacer mucho porque al final si tú quieres ya vender los mismos 29 pues lo puede vender a los 29 si te quieres esperar a veces de 30 pues a lo mejor pero lo que tú no puedes esperar nada es aquí abajo de este punto de aquí le vamos a dar se ha comprado 29 le vamos a dejar y ahora están 28 un dólar menos o sea para abajo vamos a dejarlo alrededor de aquí de los 27 70 a punta y 27 70 72 por ahí abajo de esta zona significaría de que el patrón de que la está haciendo caer va a continuar pero si esto no baja de aquí de 27 y 70 80 pues esto va a subir y probablemente aunque sea complicado que suba de un montón de bastante se va a quedar en esa zona así que eso mantén la punta lo hay que lo importante es que no caiga de ahí sino pues lo vas dejando ahora vamos a ver otra telefónica comprado está si has metido 20 dólares aquí 20 acciones no fue el 16 de julio y vamos a ver las comunicaciones también estamos viendo de que el sector de telecomunicaciones estaba indeciso entre subir y bajar vamos a ver qué podemos hacer aquí lo que pasa que tenemos más análisis así pero con nuestra barata pues tampoco importa mucho en realidad está muy bien porque antes tenían estas estas salidas estas subidas aquí y ahora tienes estas otras que estamos mirando aquí es como se ha hecho una escalerita no primero estaba subiendo desde aquí desde los cuatro dólares y ahora se ha mantenido aquí en alrededor de los cuatro de energía está porque mira como aquí empezó a bajar aquí en la zona de abajo pero ya cuando después demuestra que de verdad para arriba y ahora ya está aquí en la zona de arriba de arriba de los 470 y por ahí está entonces está esto está muy bien el problema es que yo no sé tú compraste vamos a ver a cuánto con el 16 como el 16 no compraste fue aquí este día 14 15 19 esto por el oro europeo es aquí es comprado a alrededor de 438 y están 483 aquí de hecho va bien va ganando porque ha subido más pero te la ha jugado bastante aquí sabes porque has comprado en la zona de abajo que te estaba diciendo o sea ahora mismo sería el momento de comprar porque aquí imagínate que en vez de subir te hubiera bajado ahora estarías perdiendo y aquí abajo es como caerse a un barranco porque no es un precipicio aquí no hay nada que la detenga y a partir de aquí abajo y entonces podiste y te aguantaste hasta aquí que aquí también tendría que verla cerrada porque haber dicho no es que estoy abajo más de la cuenta porque si no te ibas a aguantar hasta 4 dólares que en los últimos lugares donde se detuvo anteriormente pero bueno lo he hecho está yo si hubiera comprado en esta estaría comprando hoy o ayer porque aquí a partir de aquí es donde ha subido sabe donde ya se ha movido en la zona que te digo en la zona ya de arriba de que de verdad nos importa ya que ya nos está demostrando de que va siempre lo mismo patrón lo va a continuar viendo que es lo mismo sé que mucho cuidado con esto si ves de que no aquí no pasa significa que esta línea esto patrón de comportamiento va a continuar y si continúa ese patrón de comportamiento pues lo que tenemos en esto no es una un canal así hacia abajo nunca va que va hacia abajo y significaría que a partir de aquí porque viene otra vez para abajo no lo vaya a dejar que pase si sigue subiendo déjala pero no lo vaya a dejar que baje de 460 porque es esta zona de aquí de los promedios móviles y de otros lugares donde siempre ha estado ahí haciendo como pausas si baja de 460 vende la vas a sacar casi nada de ganancia pero vender porque no lo que es de 460 porque lo que va a pasar es que vuelve a entrar otra vez en esta zona de abajo que a nosotros no nos interesa que estemos que te estés esperando un montón de tiempo aquí abajo si vuelve a entrar en esta zona de aquí abajo de los 460 la viendas en 460 450 lo que te alcanza a venderla en ese momento y se acabó el problema si va a subir pues que suba tranquila y que no hay ninguna preocupación obstáculos tampoco así a largo plazo si yo le alejo esto vamos a ver que no realmente hasta este máximo que tuvo aquí hasta los 5 50 pero eso ya se verá si desea detiene o no porque tampoco están tanto obstáculos sabes ha estado cayendo un montón de tiempo y lo normal sería de que esto empiece a recuperarse así que en teoría debería de continuar hacia arriba y no tiene no tiene nada de obstáculos que hacía normal se le vean a largo plazo así que déjala por el precio que vale es lo que te digo paciencia porque las que valen poco dinero pues es lo que tiene esto va a tardar pero esta la vimos telecom italia esta es otra de italia que estamos viendo vamos a ver cuando la abriste telecom italia si te has metido en todos lados dice 21 estoy viendo también de que has metido bastante en telecomunicaciones es verdad que está diversificado porque están en varios países pero pero es mejor también que hagas no solo varios países sino varias industrias porque han mentido mira te has metido en AT&T te has metido en Telecom Unidad de España te has metido en Telecom Italia entonces está bien pero compra una o dos y ya está busca más otra industria en vez de estas mismas entonces vamos a ver el 21 de junio fue esto compraste 0.43 esto estás perdiendo no porque se ha caído compraste el 6 bueno primero a largo plazo vamos a ver un punto vamos hablando de más o menos un punto aquí en toda esta zona sería abajo de 0.35 para darse de verdad cuenta o confirmar de verdad de que ya va a entrar a esta zona de aquí abajo que es donde más o menos se ha estado deteniendo últimamente esto es lo mismo de siempre mira estos errores estás viendo de que aquí venía para arriba y eso se acabó ahora la historia es otra porque en vez de tener esto aquí pues lo que pasa es que esta línea ya se vuelve así lo mismo que estábamos viendo de antes entonces todo bien lo que va cayendo no es tan mal invertir en esta manera el problema es de que tienes que fijarte de que ya dejó de subir porque aquí tienes unos obstáculos que ya te ven que ya no está subiendo que ya se acaba de haber intentado llegar ahí y no ha pasado de ahí y no solo eso sino que es que la última vez ya esto empieza a caer a caer a caer a caer y mira dónde está entonces si vas a comprar aquí compra cuando se detenga por ejemplo yo estaría comprando ahorita o porque ya diría bueno parece que se ha detenido en esa zona y ahora va para arriba entonces espérate que termine de caer que llegue a algún punto donde antes ya ha terminado de caer y ahí se ha parado y luego pues ya continúa hacia arriba y ya haces tu análisis por ejemplo ahora mismo pues yo compraría esto arriba de día de hoy o sea si el día de hoy estamos hablando que tiene un máximo de .37 pues yo compraría un .38 o .39 pero como repito también estas personas que están demasiado tan baratas pues a veces no se mueven cuando son bolsas que son puro bolsa grande porque estatales la españita son grandes pero como hay menos y menos gente invirtiendo menos dinero metido metido ahí tarde mucho más que lo que está tardado no en la bolsa de eeuu que hay todos los días está toda la gente metiendo dinero no entonces si no sube nunca de 38.38 apunta ahí .38 la cierras porque significa que es que no va a continuar si sube de .38 alégrate y ya déjala que suba hasta donde pueda que tenga que subir siempre y cuando teniendo en cuenta los obstáculos que hay si sube de .38 luego va a tener otro obstáculo en 39 y así pero eso ya se verá en su momento el momento si sube de .38 la dejas abierta si ves que continúa en esta zona de aquí la puedes cerrar en cualquier momento no importa porque lo nada lo porque si va es que más que todo es si ves que no sube porque si va a subir que suba ya de una vez y si no pues no pierdas más porque realmente lógico técnico y es decir si baja de .36 22 aquí donde tengo esta línea aquí si baja de .36 22 yo la cierro porque porque entonces ya estaría aquí pero eso es demasiada pérdida y ya se está viendo de que se está quedando aquí como quietecita sabes como si no sabe que va a ser si de verdad esto va a subir que lo demuestre y que lo demuestre ya si ves que continúan los días y está ahí mismo en esta misma zona salte porque no tienes necesidad de esperarte hasta .36 22 que es todavía más mejor vender en 37 que vender en 36 y si no te demuestra que va a subir pues se cierra dale unas dale esta semana vamos a martes pues de aquí al viernes y si no sube 38 cierrala porque lo más probable es que va a terminar cayendo o a lo mejor sube pero de aquí a dos años y eso tampoco es rentable y